Hola a todos pelones, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, siempre digo la misma introducción y que está aquí mi amigo el flamenco, que bueno, cada vez ya nos parecemos menos, ¿eh? porque mirad, ya estoy a mediados de agosto y ya el color rosa ya se me está yendo, ¿sabes? Bueno, como bien estáis viendo en el título, pues os vengo a traer tres pelucas que la verdad me parecen muy interesantes para enseñaros, parece pelo natural pero es sintético mirad, la primera es esta, lo que me llama la atención es que ya venía pues así con la trenza ya venía pues con esto enroscadito y por supuesto slice from mirad, ahí hay margen suficiente para cortar, que aquí aún hay pelo y podéis cortar pues por encima que no habría problema, cada pelito pues está cosido en medio de esta rejilla y la primera peluca es esta, yo ya me la he probado así un poco por encima, vamos a ponernos la malla que la malla en este caso me la voy a poner negra, me queda así como que el diámetro de la cabeza a mí me viene midiendo como que 53 centímetros, una cosa así, pues esta peluca me queda muy justa bueno, os voy a ir pasando imágenes por aquí porque vídeos anteriores se me olvidó comentarlo y es que me habéis mandado fotos pues con Barbie rapada de helado entonces quería mencionaros, quería daros las gracias por la participación y mandaros un besazo enorme desde aquí ya llegado a este punto, vamos a ponernos la peluca bueno, la voy a cortar a un milímetro de donde empiezan los primeros pelos como siempre hago en todos mis vídeos, como siempre os digo, tengo mogollón de vídeos sobre pelucas podéis buscarme por Nia y sus cositas, pelucas o si no, wigs porque wigs es peluca pelucas soy una wigs lover una amante de la peluca bien, ahora esto ya estaría sacado, esto se tira y vamos a adaptarla aquí abajo más o menos, bueno, se adapta una vez que la colocamos a la cabeza pero más o menos yo la pongo así porque yo ya la he probado anteriormente y ahora os estoy haciendo el vídeo aquí está vamos a colocarla wala veis, no? esta peluca me queda un poquito pequeña siempre que la peinemos empezamos de medios a puntas luego un poquito más arriba hasta las puntas y luego ya así de raíz hasta abajo mirad chicos, esta es la cinta de doble cara pega por aquí y luego aparte pega pues por aquí ¿veis? pega por aquí y pega por aquí y ahora la voy a pegar porque no me gusta como queda a ver, de hecho está enroscado el pelo y es normal que esta aleta de aquí pues que se levante entonces vamos a pegar bien lo que viene siendo la zona yo lo que hago es hago tiras, ¿no? y las pego por aquí tenéis un vídeo de ya hace tiempo que también os enseño como pegarlas pero bueno como ahora quiero que se vea bien la peluca porque os la estoy enseñando pues entonces no quiero dejar el vídeo a medias pues os voy a enseñar exactamente como pego yo si esto estuviese afeitado es decir, en el caso mío que yo me afeito pues sería genial que yo afeitase esta zona quedaría más pulida y quedaría esto pues con mayor fijación puede ser mirad, entonces ahora quitaríamos así con cuidado y esto ya podemos ir ahí pegándolo podemos dejar un poquito en la parte de adelante si vemos de que nos sobra mucho o algo luego cogemos la tijera y cortamos y calor principalmente para que quede mejor para que quede mejor fijado mejor pegado ahí el otro día le estaba yo explicando a mi madre cómo me ponía las pelucas y todo porque aunque ella me mire así en el canal y tal no es lo mismo, ¿no? y se estaba quedando toda flipada me di cuenta que estaba toda en plan que le estaba llamando la atención interesando aunque ella no se pondría pelucas para salir a la calle no la veo yo pero le estaba llamando la atención lo que estaba mirando estos vídeos la verdad que son costosos de hacer cuando intentas explicar todo y que la gente te entienda mira, la peluca es pequeña no le vamos a dar más vueltas me voy a sacar una foto en modo de inspiración porque tenía ganas de sacarme una foto así en modo de inspiración por detrás pues porque tiene las trenzas así porque tiene los churritos estos voy a deshacerla toda para que miréis luego cómo queda toda deshecha bueno, ya me he sacado la foto ahora voy a deshacer toda la trenza bueno, pues así estaría la peluca sin las trenzas yo la verdad que en vez de empezar por aquí empezaría un poquito más arriba cogería así y pues me haría unas trenzas o me haría algo no empezaría pues desde la patilla que evidentemente allá se va la peluca bueno, espero que os haya gustado esta a mí ahora puesta así sí que me flipa mogollón de hecho tengo una muy parecida que tiene flequillo y yo creo que esta transición se ve genial está muy bien hecha y guay que no os lo dije las pelucas son de hqhdwigs.com vamos a por la siguiente la siguiente es esta tiene también Lice Front y por dentro pues es así lo cual está muy guay me la voy a poner también tiene adaptador en la parte de la nuca tiene una peineta abajo y tiene peinetas pues de los dos laterales bueno, así estaría me voy a cortar lo que es el Lice Front a tomar por sal chicos juzgarlo por vosotros mismos pero es que no me gusta nada esto y lo que voy a hacer va a ser arrancar unos cuantos pelitos de aquí es decir quitarlos de la propia trenza que viene así y para darle más realismo vamos para que parezca pelo más natural porque por la calle no voy a ir así ¿sabéis? y la parte de atrás también deja mucho que desear como yo siempre digo mira tenéis que quitar este poquito de pelo para darle más realismo a la peluca y entonces ahora poco a poco es que se me está haciendo complicado ¿eh? esta peluca tendría que prepararla antes y luego ya hacerme las trenzas estas pero bueno como ya es una peluca que ya viene con las trenzas hechas pues mira ¿sabéis qué voy a hacer? voy a cortar ahí está mira ¿veis? esto ahora tendría que quedar pegadito como Nia aquí os enseña todo cómo preparar una peluca ahí queda mucho más bonito así con el pelo este y ahora prepararía el otro lado bueno ahora decirme si es para flipar o no lo real que parece que parece que sale bueno se podría mejorar evidentemente y echarle por aquí pues gomina o así para que quede más fijo y con un cepillo de dientes pues echarlo para abajo es una pasada lo real que parece ahora sí sí podríamos salir a la calle con estas trenzas y sólo quedaría es verdad sólo quedaría la parte de atrás quitarle aquí unos pelitos o así para hacerlo más real y yo creo que ya estaría bueno esto sería rollo tumblr total no sé Kylie Jenner tiembla porque nosotras también podemos llevar pelucas súper estilosamente y ahora me tendría que poner así mola eh mola mucho bueno pues nada aquí mis truquitos para vosotros y vamos con la tercera peluca que ya se me está haciendo de noche para que luego miréis vosotros estos vídeos en nada en unos minutillos pero es que yo entre que me estoy poniendo las pelucas hablando y demás y sacándome fotos pues lleva sus su tiempo esta peluca me flipa un montón que me las coloque mejor mirad también tiene lace front lo cual la podéis cortar a vuestro gusto la forma de vuestra cabeza y esta sí esta me queda bien muchísimo mejor quizá tampoco no habría que arreglarla ni nada porque en donde lleva la raya y demás pues se ve bastante bien y nada voy a cortar esto y vuelvo un rayo de sol chicos ya está cortado tiene para ajustar abajo tiene peinetas en los laterales y esta forma que hace más real todavía la peluca como si fuese nuestro pelo y ahora que opinas yo creo que mola muchísimo eso sí si tenéis las cejas rubias cuidado porque esta peluca es oscura y entonces pues tendréis que con una máscara de pestañas negra os aconsejo que pintéis por encima las cejas las podéis pintar y entonces pues quedaría aún más real como si fuese vuestro pelo y si no tenéis cejas pues las podéis pintar evidentemente os compráis unas que también se venden hay cejas que se venden o así hay formas simulaciones como pestañas postizas pues también hay cejas pero si no también las podéis pintar porque también se lleva muchísimo lo de pintar las cejas de colorines y todas esas cosas y no sé me estoy viendo en el espejo y yo creo que ha molado muchísimo esta peluca me gustan las tres pero con la que es que no sé con la que más más creo que lo voy a sacar partido es así hasta corta de hecho las pelucas cortas se deterioran muchísimo menos que las largas porque las largas entre que las cepillas rozan con la ropa y siempre las estamos a tocar y demás pues acaban deteriorando antes y las cortas pues aguantan mucho más porque no se tocan tanto pero bueno ¿qué os parece? yo creo que ha quedado el vídeo de hoy súper completo si tenéis algunas dudas o así pues nada por favor dejádmelo saber aquí en comentarios y si no pues buscar por vídeos porque tengo un porrazo de vídeos de pelucas que creo que ya he llegado a las 35 pelucas o una cosa así el día que yo tenga que hacer el vídeo de todas mis pelucas vais a morir vais a morir no sé cómo lo voy a hacer sinceramente yo aún tengo previsto el vídeo de mis 5 pelucas favoritas porque como me están mandando 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 pues cada vez tengo un cúmulo más de pelucas que me van gustando muchísimo más entonces se me está volviendo esto una locura en la casa con tanta peluca que pronto os traeré un sorteo estaros atentos porque sí porque las empresas son unas tacañas y solo quieren que yo les enseñe pues cómo quedan las pelucas y que me saque fotos con ellas y todo eso pero regalar una peluca no la regalan así que yo voy a coger y voy a regalaros una peluca el día que yo vea que tal que tenga así las pelucas de alguna repetida o así pues cogeré y os sortearé una peluca esto está creciendo muchísimo ojalá pronto lleguemos a los 100.000 de todo corazón que muchísimas gracias por todo el apoyo y me podéis seguir por Instagram y por Facebook que siempre estoy publicando cosas fotos y demás os mando un besazo enorme desde el corazón y desde mi casa chao a todos pelones chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.